...intervenciones, me estaba acordando ahora de un testito de Togó en mi vida en el bosque, me refería al bosque para caer en la cuenta de que estaba vivo, no fuera pasarle, que esperara a unos momentos antes del hecho de muerte y me diera cuenta de que no había sentido. Ya el lenguaje más categórico, conceptual, Heidegger afirma que la nada de la muerte se nos revela el ser. Y los místicos dicen que cuando se llega a ese borde es cuando uno empieza a despertar a la vida. Y claro, es el dolor, esas tres manifestaciones del dolor que dice la escala del budismo, que son la enfermedad, la vejez y la muerte, que es el límite por este del periodismo. Muchas gracias por tu dedicada intervención. Solo el primer beso, ya, después de eso ya no es la necesidad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Bueno, pues entonces vamos a interrumpir las sesiones, vamos a hacer una pausa para tomar un café o lo que les apetezca o dar una vuelta y reanudamos a la una, a la una exactamente, por favor, quienes están interesados en continuar que estén aquí.